En Amores con Trampa Podrán tener muchas capillitas, pero siempre la esposa será la catedral ¿Me tengo que quedar con los brazos cruzados? ¿Por qué me están llamando aquí? Quiero verte en media hora en tu oficina Beso uno, para siempre, beso dos, para siempre ¿Qué acaso va a ser para siempre? Este lunes